Fuertes y aplausos al rey Cordero Que bajaste del cielo A morir en la cruz Para darnos la luz Y también salvación Vertiste Tu sangre inmaculada Al morir en la cruz Para darnos la luz Y también salvación Con la palma más fuerte Más fuerte la palma Echó abajo Con la palma más fuerte La palma más fuerte Tú eres El amor de mi vida Y por eso te alabo Bendito Jehová Con el corazón Tú eres El amor de mi vida Hoy te canto mi Cristo Con orquesta unción Te alabo Señor Dime Hoy te alabo Señor Con todo mi corazón Como tú eres El amado bonito Y por eso te alabo Con el corazón Bendito Dame mambo Dame mambo Dame mambo Tu El amor de mi vida Dime ¿Dónde está la palma? La palma de esta noche 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 Lo que está en la talla arriba La palma arriba Arriba, arriba, arriba Arriba la palma ahí Arriba la palma Cordero Que bajaste del cielo A morir en la cruz Para darme la luz Y también salvación Oh, tú eres El amor de mi vida Es por eso Señor Te alamo Jesús Con todo el corazón Hoy te alamo Jesús Desde Chihuahua, Bajel, Kicheo Tú eres El amor de mi vida Es por eso Señor Te alamo Jesús Con todo el corazón Disfruta el mambo Disfruta el mambo Amé mambo ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está la palma? Aceleradito 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 Dímelo Aceleradito 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!